Hoy es tu día, Karman. Hoy es tu día. Protagonistas 5. Tomando en cuenta a Butters. Eric Karman creo que es el personaje más icónico de todo South Park. Podríamos contarlo algo así como el protagonista. Siendo claramente el ejemplo del niño mal creado que todos quisimos ser alguna vez en nuestra infancia. Pero aquí entre nosotros, si estás aspirando a ser como Karman, hey amigo, ve a un psicólogo. Sin más que decir, yo soy David del canal de StupidBunks. Te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español. Yo les traigo 20 cosas que no sabía sobre Eric Karman de South Park. Me encantaría poder decir que iniciaríamos este video con una fecha de cumpleaños completamente específica. Pero lamentablemente el cumpleaños de Karman ni siquiera es algo que esté ciertamente confirmado por el mismo South Park. Aunque muchísimos podemos ver que su fecha más conocida de cumpleaños sería el 1 de julio. Y el problema puede venir cuando nos miramos en el episodio Damen de la primera temporada en donde se sitúa el cumpleaños de Karman. Estrenado el 4 de febrero de 1998. Estando muchos meses de diferencia de la supuesta fecha de cumpleaños de Eric Karman. Pero yo podría decirles que claramente su cumpleaños se puede dar el día 1 de julio. Y el hecho de que Karman tenga una fecha de cumpleaños se nos puede dar a entender que es el mayor de los 4 protagonistas. Ya que este es el primero que cumpleaños. Sin embargo podemos ver que Stan Mars la primera vez que le conocimos un cumpleaños sería cuando tiene 10 años. Pero bueno como esta y muchas otras hay bastantes inconsistencias en los cumpleaños y el paso del tiempo en South Park. Muchos conocemos a este personaje por Karman o también lo podemos conocer como Eric Karman. Pero este cuenta con un segundo nombre que se nos ha revelado en muchísimos episodios. Siendo Eric Theodoro Karman. Generalmente conocido simplemente como Karman. Y por si no lo sabías este personaje está inspirado en Archibunker. Una figura de la televisión de finales del siglo XX. Y es que el concepto original de Karman sería llevado hacia un adulto. Pero Trey Parker y Matt Stone pensaron que sería imposible poner un personaje como Archibunker en la televisión. Así que se les ocurrió la idea de poder permitirse si el personaje fuera un niño animado de 8 y 9 años. Y así es como nació Eric Karman. Un concepto bastante extraño que vemos una personalidad adulta en el cuerpo de un niño de 8 y 9 años. Claramente la manipulación y el liderazgo es algo bastante característico de Eric Karman. Ya que a menudo se muestra como un estudiante promedio tirándole un poco a malo. Pero puede destacarse todo el liderazgo y la organización que tiene cuando trabaja en equipo. Logrando mandarle incluso a personajes bastante inteligentes como Wendy Testaborger en aquel episodio de la bandera de South Park. Y esto generalmente hace que Karman haga una explotación de las debilidades de los otros personajes. Tomando nuevamente de ejemplo este episodio en donde Karman y Wendy hacen equipo. Y este toma el control de las cosas. Y aunque originalmente Karman empezó meramente como un papel secundario en contraste a Kyle y a Stan. Este se ha convertido en un personaje con habilidades y técnicas de manipulación bastante sorprendentes. Y estas son de naturaleza profundamente maquiavélica. Y un claro ejemplo de toda la capacidad de liderazgo sería simplemente cualquier episodio en donde este tiene una idea. Y todos le empiezan a seguir el juego. Aunque yo podría destacar aquel momento en el cual hizo su propia iglesia manipulando todas las personas que tenían fe católica. Con el único objetivo de conseguir dinero. Es bien conocido desde las primeras temporadas que el aborrecimiento más grande de Karman es hacia los hippies. Y aunque parece utilizar ese término para liberales en general. En el episodio muere hippie muere. El cree que los hippies destruirán la ciudad. Y mientras que el resto de la gente del pueblo inicialmente es escéptico. Sus temores finalmente se confirman con ese festival de descarga hippie. Y siempre podemos ver a Karman que cuando se encuentra cerca de todas estos hippies liberales. Se puede producir una especie de reacción alérgica. Algo que pudimos ver incluso en el episodio de la décima temporada Alerta Smoke. Cuando su objetivo era rescatar a Kael que se había mudado a San Francisco. Solamente que Karman se puso todo un traje especial para ni siquiera respirar el aire de todo San Francisco. Todo esto podría significar que Karman de cierta forma es alguien bastante conservador. A pesar de que Karman es un personaje bastante complejo. Podemos ver la gravedad de sus acciones. Y es probable que sean del tipo de mecanismo de defensa contra su inseguridad. Y todo tipo de confusos hechos referentes a su sexualidad. Y es que la confusa sexualidad de Karman es más evidente en muchos episodios como el de Karman Chupa. En el que toma fotos de sí mismo con el miembro de Butters en su boca. Y cuando Kael y Stan le dicen que esto lo convierte a él en un gay. Este hace lo contrario para poder zafarse de todo esto. Y otro momento de toda esta confusión se puede conocer en la trilogía de Imaginacionlandia. Donde apostó que los duendes eran reales y Kael tenía que chuparle las bolas. Y podemos ver que Karman a lo largo de toda esta trilogía se obsesiona y comienza a tomar medidas bastante extremas. Para obligar a Kael a chupar sus bolas. Y otro momento bastante extraño sería que en el episodio el pequeño Turret inconscientemente dice que él y su primo se tocaron los pistoleros. Sin embargo debo decirles que hay muchísimos otros episodios y de hecho una relación canónica que nos confirmaría que este personaje no es homosexual. Tomando de ejemplo toda esta relación que tuvo con Heidi Turner. También podemos ver que hay otros episodios como por ejemplo el de la bandera de South Park. Donde él y Wendy se besan y al finalizar este episodio se encuentra bastante triste porque Wendy no se fijó en él. Incluso en este mismo episodio del pequeño Turret menciona que ama a Patty Nelson en secreto. Bastante confusa toda esta sexualidad de Karman pero yo podría decirles que definitivamente no es homosexual. Solamente se trata de la inocencia de un niño sin darse cuenta de las acciones que está tomando. Ya que estos ejemplos de Butters y de Kael en Imaginacionlandia se puede dar a entender que solamente lo hace por joder. Todos sabemos que el archienemigo de Kael y de Karman son ellos mismos. Mientras que Kael odia a Karman este mismo odia al pequeño judío. Pero esta relación no se va más allá de simplemente tener un némesis que el cual pueda tener todo el control de las cosas. Siendo los mismos Trey Parker y Matt Stone quienes han dicho que parte de la inspiración de toda esta enemistad de Karman y Kael. Surge a partir de los cómics de DC con toda la relación que podemos ver entre Batman y el Joker o también el Guasón. Esa relación bastante extraña en donde se odian mutuamente pero ambos no hacen nada porque se complementan al mismo tiempo. Y esto nuevamente se nos demostraría en el episodio de Alerta de Smoke de la décima temporada. Donde Karman se da cuenta de que su complemento es Kyle tratando de rescatarlo con el único objetivo de poder seguir con toda esta relación bastante extraña y tóxica. Y querido amigo o amiga déjame decirte que hasta que Trey Parker y Matt Stone confirmen canónicamente algo. Karman y Kael no se aman y no son pareja. La primera vez que el personaje de Eric Karman apareció dentro de todo lo que se conoce como South Park fue en los primeros cortos que pudimos ver en el año de 1992 y 1995. Y lo más curioso de todo este caso es que Karman originalmente se llamaba Kenny. Siendo el personaje que de hecho moría a lo largo de todos los episodios. Un debut bastante extraño para uno de los personajes más significativos de todo South Park. Pero también déjame decirte que hay muchísimas otras cosas que fueron modificadas para este personaje. Siendo de hecho el personaje con más cambios de personalidad y de todo desarrollo de personaje en toda la historia de South Park. Claramente comparándolo desde el concepto original del personaje hasta lo que conocemos hoy en día. Y durante el piloto no emitido de South Park este que era el original primer episodio de South Park este contaba con un papá y una hermana. Si te interesa saber a detalle todo lo que ocurre en este episodio y saber cuáles fueron las escenas eliminadas. Cuento con un video en este canal en donde analicé todo este piloto no emitido además de explicarles muchísimas cosas de los cambios que hubo por acá. Pero a grandes rasgos el papá original de Eddie Carman y su hermana desde luego que no tenían nombres y hasta la fecha no se ha conocido un nombre por lo menos prototipo para estos personajes. Y es que en el piloto no emitido original de South Park este solamente tenían una escena de apenas un par de segundos acompañados de Liam Carman. Sin ningún tipo de diálogo por parte de estos dos personajes. Y para la versión definitiva de este episodio y de hecho para toda la continuidad de South Park estos personajes dejarían de existir. Con el único objetivo de darle a Eddie Carman algo de dinamismo a la ausencia de un padre. Y la hermana eliminada de Eddie Carman pasaría a ser lo que actualmente conocemos como Shelley Marsh. Muchas veces les he mencionado el color de ojos de cada personaje de South Park que podemos ver a lo largo de todos estos videos. Pero déjenme decirles que el caso de Eddie Carman es bastante especial porque este cuenta con ojos azules. Pero no son ojos naturales de este personaje. Tratándose de los ojos de Kenny McCormick que pudimos ver que se implantó en el episodio del sucubo de la tercera temporada. Si bien no se ha vuelto a mencionar este hecho en la serie y nunca hemos visto un close up a los ojos de este personaje. Podemos tener como pequeño dato curioso que cuenta con ojos azules gracias al trasplante de Kenny. Y solamente como dato extra así como Carman ha recibido órganos por parte de uno de sus amigos. Este ha donado órganos a uno de sus amigos tratándose de Kyle Berflosky dándole un riñón de este. Algo que pudimos ver en el episodio tampones de cabello Cherokee. Al igual que los ojos de Kenny en el cuerpo de Carman jamás se ha vuelto a ser otro tipo de mención del riñón de Carman en el cuerpo de Kyle. Es bien conocido que parte de los juguetes favoritos de Carman sería su rana Clyde, el panda y todos los demás muñecos que podemos ver. Y en el episodio 1% Carman diseña con éxito las muertes de todos sus animales de peluches. Incluso matando a su juguete favorito siendo la rana Clyde, cortándolo en varios lugares y crucificándolo en un árbol. Mostrando bastante habilidad con los cuchillos y suficiente fuerza para forzar a las agujas a coser al árbol. Pero muchos de nosotros hemos logrado ver a la rana Clyde a lo largo de varios episodios después de la emisión de este. Y de hecho no es la primera vez que esta rana muere a lo largo de toda la serie. Ya que el mismo Kyle Berflosky en algún episodio le corta la cabeza. Pero la razón más viable y justificable sería que simplemente su mamá, Liam Carman, toma los juguetes y los repara ella misma para poder tener algo de diversión para su propio hijo. Es eso o el mismo Carman se arrepiente tiempo después de tener este tipo de encuentros con sus juguetes y los repara por su propia cuenta. Este dato se va a poder complementar con el resto de los otros videos que hemos visto a lo largo de los protagonistas. Y es que nunca se ha revelado como es que los chicos decidieron ser amigos de Carman. Ya que a lo largo de toda la serie hemos visto bastantes conflictos que han tenido con este personaje y bastantes rabietas y enojos. Lo más cercano a esta revelación se nos puede dar a entender en el episodio de la octava temporada, el preescolar. En donde vemos que ellos desde el kinder ya eran bastante amigos. Pero la respuesta los puede sorprender cuando les cuento que esta revelación se nos puede dar a entender en bastantes episodios. Como por ejemplo la mítica lluvia de estrellas de la tercera temporada. En donde nos damos cuenta de que los padres de los protagonistas ya eran amigos desde la universidad y viviendo en el pueblo. Se podría decir que el motivo por el cual los chicos son amigos de Carman es porque crecieron juntos y prácticamente sus papás son amigos unos a los otros. La gordeza de Carman es bastante característico de este personaje. Pero que pasara si te dijera que existe episodios en donde Carman adelgaza. Y no, no me estoy refiriendo a aquel episodio de campamento de gordos. Ya que la persona que conocimos como Carman flaco no se trataba de Carman. Sino de un imitador que estaba haciéndose pasar por Carman para poder tener un tráfico y mercado negro de golosinas que este podía vender a lo largo de todo el campamento. Teniendo de hecho dos episodios en los que Carman ha adelgazado de forma completamente natural y canónica en la serie. Primeramente teniendo el episodio de combustión espontánea de la tercera temporada en donde podemos ver que este termina siendo crucificado por sus amigos. Quedando en el olvido por alrededor de dos semanas y hasta que sus amigos lo encuentran. Vemos que Carman se encuentra bastante delgado porque ha sobrevivido a base de toda la grasa que tenía acumulada en su cuerpo. Y otro de los episodios en donde Carman se encontró adelgazando sería el de César Milán. Aquel episodio que conocemos donde este personaje es corregido contra todas sus malas conductas. Y si bien su apariencia en este episodio no se compara a un definitivo Carman flaco. Podemos ver que por lo menos este personaje adelgazó bastante. Siendo hasta la fecha dos episodios en los que este personaje ha perdido bastantes kilos. Que por cierto en el episodio de aumento de peso 4000 se nos revela que Carman pesa aproximadamente 42 kilos. Algo bastante elevado para un niño de su edad. El miembro de familia de Carman que más conocemos todos principalmente sería Leanne Carman. Pero hemos tenido episodios en donde se nos ha demostrado toda la familia extendida de Carman que vive principalmente en Nebraska. Yendo a visitarnos junto con su mamá y todos sus amigos para pasar la navidad allá. Viendo que de hecho toda la familia de Carman comparten frases y gestos bastante similares a él. Incluyendo todo el fuerte historial de la obesidad a excepción de su mamá Leanne Carman. Aquí mismo conocemos a la abuela que le heredó el millón de dólares en el episodio de Carmanlandia. Y también conocemos que el mítico respeta mi autoridad es una frase que Carman aprendió de su abuelo Harold Carman. Pero lo más extraño de todo esto es que conocemos que Carman odia dos tipos de personas en particular en este mundo. Tratándose de los hippies y de los pelirrojos. Pues en este mismo episodio podemos ver que Carman de hecho cuenta con una tía pelirroja. Lo que nos podría dar a entender que Carman cuenta con sangre pelirroja. No solamente por su papá biológico tratándose de Jack Tenorman que conocimos la revelación en el episodio 201. Si bien la tía de Carman Lisa Carman puede que se haya teñido el cabello de pelirrojo. Es probable que exista algo de sangre pelirroja corriendo dentro de Carman. Otra de las explicaciones sería que tanto Trey Parker y Matt Stone no tenían la intención de darle a Carman esta faceta odiando los pelirrojos. Creando a Lisa Carman solamente con este estilo de cabello. Mitch Conner junto a Jennifer Lopez son una de las facetas que tiene Carman cuando podemos ver que está portando algo en su mano. Pero esto se trata también de un síndrome. Un síndrome llamado la mano alienígena. Y este es un trastorno neurológico poco común que provoca a los afectados que tengan una total ausencia del control sobre sus manos. Siendo este el motivo por el cual Carman no puede controlar a Mitch Conner y mucho menos a Jennifer Lopez. Este trastorno neurológico es considerado bastante raro por toda su baja repercusión que ha tenido. Y fue descrito por primera vez en 1909. Y este síndrome es causado por bastantes daños que uno puede tener en el cerebro. Y es por ello que una gran parte de los casos diagnosticados se producen a través de operaciones quirúrgicas en la cabeza. Pero otro de los motivos sería por constantes lesiones en la cabeza. Algo que hemos visto que Carman ha tenido a lo largo de muchísimos episodios. Como por ejemplo el de la escalera al cielo. En donde literalmente todo este episodio se enfoca en Carman recibiendo bastantes golpes en la cabeza. Desde la primera temporada de South Park muchísimos fanáticos de la época en 1997 notaban la ausencia de un padre para este personaje. Algo que desde el inicio y el debut de la misma fue una pregunta que los mismos fanáticos le hacían constantemente a los creadores. Cuando para finalizando esta primera temporada decidieron dar una duología de episodios que nos revelaría quien era el verdadero papá de Carman. Y es que muchísimos fanáticos de la serie podían especular que Jimbo se trataba del papá original de Carman. Pero esto solamente se daba por entendido por muchísimas teorías de fans basadas únicamente por el parecido físico que tenían estos personajes. Muchísimos fanáticos se emocionaron bastante cuando vieron a Jimbo entre los posibles candidatos para ser el papá de Eric Carman. Lamentablemente la revelación del papá de Eric Carman se llevó a cabo para la segunda temporada donde se nos diría falsamente que la mamá de Carman era su propio papá. Dejando todas las teorías de los fanáticos de la época en el olvido porque ya teníamos una aparente respuesta canónica dentro de la serie. No sería hasta los episodios del año 2010, 200 y 201 donde muchísimos fanáticos volverían a llenar sus expectativas cuando veríamos nuevamente a Jimbo entre los candidatos de el verdadero papá de Eric Carman. Tratándose únicamente del papá de Scott Tenerman, Jack Tenerman. Ya saben la persona que Carman molió y se los dio a comer a este mismo. Pero ciertamente el fanservice no se hacía de esperar ya que muchísimas personas preferían a que Jimbo fuera un verdadero papá para Eric Carman. Nuevamente basándose únicamente en el parecido físico. Pues no sería hasta la temporada número 25 en donde South Park daría una pequeña pizca de fanservice donde tuviéramos un pequeño momento en el que los papás de South Park se reunirían con sus hijos para jugar con el Airsoft. Vemos a Randy, Gerald y a Stuart McCormick acudiendo con sus hijos para jugar con ellos y Carman a la ausencia de un papá le es agregado a Jimbo para todo este momento. Siendo un pequeño momento de fanservice que South Park decidió darle a los fanáticos que desde 1997 tenían esta idea y pequeña expectativa de que Jimbo fuera verdaderamente el papá de Carman. La voz de Carman siempre ha sido proporcionada por Trey Parker, uno de los creadores de la serie. Y su acento y modales, además de todos los ademanes, se han desarrollado a lo largo de toda la serie. Trey Parker ha citado que el episodio de La Insigna Roja de la Homosexualidad de la tercera temporada fue un episodio bastante influyente en la evolución de la voz de Carman. Ya que lo ha llevado a adoptar bastantes elementos del acento sureño. Y aunque a veces las voces se manipulan digitalmente con el programa Pro Tools para hacer el tono de voz de un alumno del cuarto grado. Trey Parker ha logrado interpretar la voz de Carman de forma bastante impecable en un puñado de ocasiones en la vida real. Y es que si comparamos la voz de Carman en el idioma original de las primeras temporadas contra la que pudimos ver a partir de la cuarta temporada, ha cambiado bastante toda la pronunciación. Muchos tienen la creencia popular de que el nombre de Carman se deriva de uno de los pilotos de la guerra alemán, Erich Hartmann. Lo que refleja su amor por Hitler y todos los nazis. Y bueno, el nombre y la personalidad de Carman se basan en Matt Carman, un amigo de Matt Stone y Trey Parker. Este era conocido por tener un poco de sobrepeso, bastante bajo y un poco desagradable además de hábil con respuestas verbales. Y según un amigo en común de Trey Parker, a este se le ocurrió el nombre de Carman durante la fiesta del Super Bowl de 1995. Y es que en el cortometraje de 1992, Jesus vs Frosty les comenté que a este se le conocía como a Kenny, pero también era como Fatgit, es decir, el niño gordo. Ya que a Trey Parker no le convencía que este se llamara Kenny. Y es que Trey Parker nos cuenta que se encontraba en un rincón en silencio viendo a su amigo Carman hablando con otros amigos muy mal durante el juego. Cuando una persona le dijo, cállate Carman, fue aquí donde Trey Parker soltó desde el fondo de su diafragma Carman, ese es el nombre perfecto para el niño gordo. Siendo este el origen del nombre y gran parte del primer desarrollo que tuvo Erich Hartmann antes de ser basado en Archie Bunker. Aunque a Carman generalmente no le cae bien nadie en particular salvo un grupo selecto de personas como su rana Clyde, le tenía bastante cariño al chef. Como se ve en el episodio de la décima temporada El Regreso del Chef, donde este llora delante de Butters e incluso admitió que le iba a extrañar, pero no sabía cómo decirle. Normalmente Carman solía acudir a Chef para todos los problemas y este siempre estaba dispuesto a ayudarlo. Chef incluso ayudó a Carman a sacar el alma de Kenny de su cuerpo antes de que este lo matara. Y es que la ausencia de un padre para Erich Carman lo llevó a que Chef fuera su aparente figura paterna y un modelo bastante a seguir. Esto lo mencioné en un video que acabo de estrenar hace un par de días para la fecha de publicación de este mismo. Y es que la casa de Carman que es un hot dog existe en la vida real y de hecho se encuentra a la venta. Durante la temporada número 25 de South Park pudimos ver que Carman había hecho que su mamá renunciara a su trabajo quedando completamente en bancarrota viviendo en un restaurante de hot dog que funcionaba como su casa. El caso es que exactamente 37 días después de la emisión del tercer episodio de la temporada 25 City People, el dueño original de este restaurante en la vida real en Coney Island puso en venta su restaurante con la intención de que los creadores de South Park lo compraran. O que por lo menos un fanático en la serie o que todo el revuelo en redes sociales hiciera que alguien se interesara por este restaurante. Y es que muchos podrían pensar que este carrito de hot dogs no existiría y fue solamente inventado para que la vida de Carman fuera aún más humillante. Pero es bastante curioso y bastante sorprendente que esto existe en la vida real. Pueden ir a ver este video en donde les conté muchísimas otras predicciones de South Park que se cumplieron en la vida real. Para ir con el final de este video vamos a dar un repaso por todas las voces que ha tenido Eric Carman a lo largo de su historia. Y es que Eric Carman es uno de los personajes más protegidos dentro del mundo del doblaje de South Park. Teniendo tres personas que han dado voz a este personaje. Primeramente para el doblaje mexicano de South Park de las primeras dos temporadas y de la película de 1999 tenemos a José Antonio Macías. Que prestaría su voz para este personaje desde el inicio del doblaje mexicano de South Park hasta su cancelación en la tercera temporada. Pasando con el doblaje de Miami tendríamos el caso de Vivian Ruiz quien daría voz a Eric Carman la primera y la segunda temporada. Para que a partir de la tercera temporada hasta todo lo que se conoce de South Park. Patricia San es la persona que ha dado su voz a este personaje. Y que incluso se mandaron a redoblar las primeras dos temporadas. Para que se pudiera contar con la presencia de esta actriz a lo largo de todos los episodios de South Park. Que por cierto cuenta con un video de 50 curiosidades de Patricia San en este canal de YouTube. Y por si fuera poco para los especiales de post-COVID pertenecientes a la temporada número 24 de South Park estrenados en el año 2021. José Antonio Macías regresaría para el doblaje de South Park no para interpretar a Carman siendo un niño. Sino interpretando a la versión adulta de este personaje. Siendo una gran referencia que el director de doblaje Rómulo Bernal nos dio a todos los amantes de South Park y su doblaje al español. Incluso en una entrevista Rómulo Bernal me dijo que a raíz de todos mis videos fue que tuvo la decisión de traer a José Antonio Macías para South Park. Así que bueno de forma directa o indirecta yo soy parte de los responsables de que José Antonio Macías regresara para el doblaje de South Park por lo menos en esa película. Se vuelve muy difícil el traer este tipo de videos con personajes que ya he dicho varias cosas sobre ellos en muchísimos videos. Sé que para audiencias nuevas todas las curiosidades de aquí puede que nunca las hayan visto anteriormente en algún otro lugar. Pero tomando en cuenta la audiencia que lleva muchísimo tiempo siguiendo este canal es evidente que un par de curiosidades a lo largo de toda esta saga de videos ya se las he mencionado en otro video. Pero no se preocupen para todos este tipo de videos tomen en cuenta curiosidades que o bien nunca he dicho o son cosas que casi nunca menciono en los videos. A raíz de que tenemos los videos de todos los protagonistas yo creo que la próxima semana voy a subir un compilado de todas las curiosidades tomando en cuenta a Butters. Así que la próxima semana esperen este video de alrededor de una hora donde voy a juntar todas las curiosidades que he dicho en otros videos. Nuevamente les digo si tienen un personaje que les gustaría que trajéramos un video de curiosidades pónganmelo aquí en los comentarios y el más comentado pasará a las encuestas de Twitter. Ya una vez estando en las encuestas de Twitter es cuestión de tiempo para que el personaje pueda tener su propio video en este canal. Sin más que decir esto fue todo por el video de esta semana no olvides por favor decirme que te pareció este video y decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello. ¿Cuál de todas estas curiosidades te sorprendió aún más? Personalmente me sorprendió muchísimo ver que Carmen de hecho ya tenía un familiar pelirrojo en su familia. No olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo no olvides seguirme en la plataforma del YouTube morado que me encuentro haciendo directos casi todos los días el link lo tendrás abajo. Por favor comparte este video con un amigo o con una persona de interés en el tema. Le mando un saludo muy muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. De verdad que todos ustedes son pies importante para todo este canal que está hecho por y para ustedes. Si te interesa hacerte miembro de este canal el botón para hacerlo está aquí debajo de este video justo en donde dice unirme. Con ello tendrás acceso a muchísimos beneficios de este canal de YouTube. Yo soy David del canal de Stupid Punk y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.